El ministro ha traído de alguna manera respuesta para todos los puntos que planteamos ayer en el tema del salario inicial, la contrapropuesta que ha hecho el ministerio es de un inicial de 2.700 pesos y sin ninguna modificación del monto de incentivo docente que para ellos quedaría fijado en la cifra del año pasado de mitad de año que era 215 pesos. Esto fue rechazado sin ninguna duda por todos los gremios y planteado que se debe presentar una oferta superadora y luego hemos estado discutiendo otros puntos, algunos de ellos que derivan en comisiones técnicas de trabajo como el tema de contratación de los planes nacionales, el tema de los parámetros para iniciar evaluaciones del sistema educativo y sobre el tema asignaciones y mínimo no imponible, el ministro ha dicho que no es resorte de la paritaria docente y de este ministerio resolverlo, pero de todos modos hemos insistido con los planteos y lo que ha quedado como resultante es la posibilidad que hay que confirmar de una nueva reunión en los primeros días de la semana que viene para continuar esta discusión que en definitiva ha comenzado hoy.